Hola, ¿cómo estáis amores? Yo soy Kandrin Voice Y este es mi vlog, tu vlog y el vlog de todos Así que espero que lo disfruten Este video lo estoy haciendo hoy Porque me lo han estado viendo muchísimo, muchísimo En mi cuenta de Instagram Y también aquí en Youtube Como conocí a Juan de Dios Pantoja Y a Kimberly Loaiza Amigos, si les cuento lo que me sucedió No me van a creer, estuve a punto de perder mi vuelo Para ir a la Ciudad de México Pero adivinen que lo alcancé Ahora sí voy a tratar de contarles Todo tal cual sucedió, ¿ok? Les voy a contar desde el principio Para que vean y sepan Todo lo que tuve que pasar Antes de llegar al gran momento Los que me siguen en mi cuenta de Instagram Saben que casi Pierdo mi vuelo Me tocó prácticamente correr por todos los pasillos Del aeropuerto Mientras todo el mundo me miraba Como si yo fuera algo raro Alcancé mi vuelo, gracias a Dios Bueno, así siempre es frecuente Una vez que alcancemos nuestra actitud de crucer Estaré con ustedes Amigos, como ahora voy a llegar a la Ciudad de México sumamente cansada Y no voy a poder cenar No voy a poder hacer nada Porque voy a llegar tipo 11 y media de la noche Decidí entonces Aquí en el avión te da una opción En donde puedes comprar comida Así que compré Unos doritos Con agua Y un emparejador Que espero funcione Hasta el día de mañana Bienvenidos a la Ciudad de México Amigos, lo logramos Llegamos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Y un reto que tenemos que pasar Y ese es que ando totalmente sin conectividad No puedo llamar a nadie No tengo datos Entonces el temor es que hay que buscar el bendito hostal Y antes del hostal hay que tomar un Uber Que no sé cómo lo vamos a tomar Si no tenemos conectividad Aunque no parecía Yo estaba bastante asustada Porque créanme No es fácil estar en un país Donde no tienes a ningún familiar Y en donde tu celular está descompuesto Así que me tocó caminar, caminar, caminar Y caminar Hasta que en un momento Encontré la luz Creo que encontré Una opción para tener wifi Aquí en el aeropuerto Y es esto Al parecer el gobierno de México Que te da wifi completamente gratis Cuando viajas Entonces voy a tratar de conectarme allí A esa red que no sé cómo Pero vamos a tratar de conectarnos allí Para poder pedir el Uber E irnos al hostal Decidirme en taxi Pero cometí un grave error Porque según Cuando chequeé la cuenta del Uber Cuando chequeé el Uber Me salí al viaje En $80 pesos Pedí un taxi Y el taxi me cuesta $280 pesos Lo cual representa en dólares No me acuerdo cuánto Creo que es por aquí que me tengo que ir ¿Cuánto vas? Voy a... Hostal histórico Parece que me van a buscar el taxi O sea, no sé cómo funciona esto La verdad Vamos camino al hostal Y algo súper curioso Es que el tráfico está De una manera prácticamente insoportable Son casi las 12 de la noche Y me sorprende Que siendo casi las 12 de la noche El tráfico esté tan pesado En la ciudad de México Así que esto es algo que hay que considerar Si uno pretende Viajar a estas horas Al parecer no era el tráfico Lo que estaba atascando la ciudad Sino los policías que estaban haciendo Retén en la calle Pero al final seguimos Ya finalmente llegamos a nuestro hostel Que es el hostel Al centro histórico Histórico, no sé Está abriendo la puerta Finalmente llegamos Y vamos a ver el tema de la reserva A ver qué tal Chequen esto Está súper cool Me encanta Llegué al hostel Y lo primero que hice Fue acostarme Porque casi no tenía vida Y realmente la cama estaba a gusto Pero de tanta, tanta emoción Por lo que iba a suceder al día siguiente Prácticamente ni dormí Aunque en realidad Hasta ese momento Yo no tenía ni idea Ni idea Que iba a conocer a Kim Y a Juan de Dios Panto Yo soy una persona que viaja mucho Por eso en mi canal Va a encontrar videos De viajes y aventuras En diferentes países Pero cada vez que vengo a México Empiezo a sangrar por la nariz Los labios se me parten Me duelen muchísimo Y mi piel se vuelve un ocho Lo cual significa que soy un ser humano Que solamente busca divertirse Ya amaneció en la ciudad de México Por cosa de suerte No tengo tanto frío Como vieron anoche Me tuve que hospedar en un hostel Iba a quedarme en casa de amigos Sin embargo Traté de buscar un lugar Que estuviese lo más cerca Al aeropuerto posible Y bueno Me acabo de despertar Y lo malo es que La nariz me está sangrando muchísimo Y eso es obviamente por la altura Ya saben que Panamá está aquí Y México está acá Creo que pronto se me va a quitar Va a ser como cuestión de una semana Para que se me pase Y otra cosa que ha pasado Es que mis labios Wow Siento como si no tuviera labios Saben Están totalmente partidos Resecos No sé qué voy a hacer La piel de mi rostro es diferente Está muy reseca Y es obviamente por el frío Lo malo es que La crema corporal Que yo utilizo Para meterme muy bien Me la quitaron en el aeropuerto Entonces amigos Como tengo los labios sumamente partidos Vamos a buscar en mi bolsita de maquillaje A ver si encontramos algo Que nos ayude por el momento Llegó el gran día Y como les dije Yo no tenía ni idea Que iba a conocer a Kimberly O a Juan de Dios Así que me levanté de la cama Y caminé muchísimo Por toda la ciudad Me fui de compras Lo malo Lo que nos hace a todas las mujeres Es que se me pasó la hora Así que no pude regresar A mi hostel Para cambiarme Y me tocó hacerlo En el Uber Así que Solamente le dije como que Ey No mires hacia atrás Ok Y el tipo me dijo Ok Y ahí como harta de magia Pues me cambié de ropa Llegué al salón Corona Y en ese momento Desde ese momento Para mí Todo empezó a ser demasiado Wow La decoración de la entrada Estaba hermosa Pero cuando levanté el rostro Adivinen A quiénes vi Delante mío Nada más y nada menos Que Juan y Kim Se estaban registrando Para entrar al evento Pero en ese momento Lamentablemente No me pude acercar A esa parejita hermosa Porque en lo que ellos Terminaron su registro Se adelantaron y entraron Y pues obviamente Ni me vieron Porque estaban de espalda A mí Ya en ese momento Mis ánimos Mis emociones Todo se me empezó a subir Así que empecé a subir Corriendo por las escaleras Entré al lugar Y todo era como de ensueño Estaba Osla Castro Whatever Tomorrow Dx de Miranda y Bañe Riggs Vayan los polinesios Escabeche Que parió Alex Stretch Y Giselle Curi Nat Campos Y hasta Dana Paola Y pues por supuesto Kim Y Juan de Dios Lo que sí noté Es que muchísima gente Se acercó a saludar A Juan y a Kim Empezó el evento Con unas charlas Videos Tocó una banda Hubo muchísima música Y ya luego Terminaron de hablar Hacer todas las presentaciones Y hasta una pelea De sumo hubo Fue como un momento Para socializar Y BOOM No sé ni cómo Ni cuándo Pero ahí estaba yo Al lado de Juan de Dios A lo que mi amigo Fue a saludarlo Yo solamente Me quedé allí Como que viéndolo Y él me saludó A mí de la manera Más amigable Posible Y yo para mis adentros Me dije Wow En persona es todavía Más lindo Que en los videos Tiene un carisma Increíble Y empezamos a hablar Y hablar Y hablar Y hablar No sé ni cómo Pero cuando me di cuenta Ya estábamos hablando De fútbol Y de que Panamá Se va al mundial En la conversación Salió la idea De hacer un video Juntos para YouTube Y BOOM Decidimos grabar ese video Que por cierto Lo voy a subir Muy, muy, muy pronto A este canal Pero antes de eso Vayan ya a mi cuenta De Instagram A darle muchísimo amor A esta foto Que subí con Juan de Dios Díganme en los comentarios De esa foto Qué piensan de esa foto Y de qué creen ustedes Que va a ser el video Que voy a subir Muy pronto En este canal Con Juan de Dios Pantoja Pero ya, 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 ya Volviendo al tema Ya estaba yo en mi mesa En lo que se acerca Whatever Tomorrow A saludar A conversar Nos tomamos algunas fotos También Que de hecho De hecho De hecho La foto también está En mi cuenta de Instagram Así que Vayan a darle amor A esa fotito Y díganme también Qué piensan de ella Yo vuelvo y me levanto A saludar a otros amigos Y me doy la vuelta BOOM Ahí estaba la hermosa Kim Y TARAN Ahí la conocí Nos saludamos Y estuvimos hablando Sobre un tema Muy, muy chistoso Era algo así como Cómo conquistar al chico De tus sueños O algo así más o menos Y de ahí salieron Un montón de risas Pero lo que a mí me encantó Es que Kim Fue demasiado amable Demasiado cariñosa Como demasiado No sé Demasiado linda Muy, muy, muy buena onda Y sobre todo Muy humilde de corazón Eso es lo más importante Así que entre risas Risas y risas Surgió también La idea De hacer un video Para YouTube Así que adivinen qué Grabamos El video me encantó El tema me fascinó Y en verdad Ya tengo muchas, muchas, muchas Ansias de subirlo Si ustedes también quieren Que lo suba Lo más pronto posible Por favor comenten aquí abajo En la cajilla de los comentarios Bueno Hicimos el video Y luego de eso Llegó la parte entretenida De la noche Y esto fue lo que sucedió La verdad mis amores Es que todo lo que tuve que pasar Y todo lo que sufrí antes de llegar a esa fiesta Pienso yo que valió muchísimo la pena Desde casi perder mi vuelo Hasta llegar con muchísima hambre al hostel Y tener que cambiarme en el Uber Todo, todo, todo valió la pena Porque finalmente los conocí Lo que más me encantó de todo esto Es que ambos tienen un corazón de oro Tienen un carisma Y una buena vibra que contagia desde el primer instante Y así fue como conocí a Juan de Dios Pantoja Y a Kimberly Loaiza Que fueron tan cool Que hasta grabamos videos juntos Yo soy Catherine Boyce Mis amores Si quieren ver próximamente en este canal Los videos que hice Con Juan de Dios Pantoja Y con Kimberly Loaiza No olviden de suscribirse a este canal Y activar las notificaciones Picándole a la campanita Porque es la única manera en que YouTube te va a avisar Si subí ese video Si subí un nuevo video No te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram Que por aquí te la dejo También mi Twitter Y no olviden que los amo demasiado Los dejo con un beso enorme Y pronto nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!